Ok, 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 muy buenas noches mi gente Ya estamos aquí también en Comata de Teatro Por ahí nuevamente es un gusto Es un gusto compartir con ustedes Por ahí cada momento, por ahí es la tercera vez Que estamos aquí presentes Muchas gracias por seguir confiando en nosotros Y continuamos con nuestra buena música Con lo que mejor solemos hacer Nuestro suerte, nuestro líder Línguez Azul Bueno, compártelo todo Unas de gato El rumbo de gato Un día no va a ser de paz en la labor De la mitad y la blanca Con la fe y la dio disfrutando De la vacuna de la ciudad Y los padres con El suelo rusa Y la huella que va mejor Las noches de vino Como el camino A la sencilla Para no hallar la razón El rumbo de gato 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 Que pasó mi vida, recesado de tu último sol Y el pasto de la paz es tu canción Y así me digo fiesta ¡Puros compañeros! Y nos condenó Delante Dios Somos familias, todos mis hermanos Y el pasto siempre se navega Hoy en tu paz Hoy en tu mundo con ella Ya estamos al fin Con estos premios Y nos condenó Un saludo que te dio Y no lo quiero Y ese tipo de insurrección De los primeros, los primeros, los principios Cuando los tres Viste su alzador así Con el mismo favor Para la persona, su cuerpo y corazón Con un corte vino De mi beso, mi destino De la etiqueta, el sol, el sol, el sol Está con la rueda, mi amor y el avance De la misma recho Y el fantaje da Krishna You're Seps como yo Ya estoy loca Pero vamos a aclarar Tu soy derecha, es lo que yo Por el pasto, disfrutando, disfrutando, cargando, burlando yo, pero es mi vida, burlando el coñón. ¡Listo! 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 ¡Para todos ustedes! ¡Puro copiarlo loco! ¡Listo! 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 ¡San que le prometan! No nos temía nada de viento de suya bonita, fui a yo jugando y aquí estamos a venir. ¡Listo! 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 ¡San que le prometan! ¡Listo! 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 ¡Listo